aunque yo creo que cuatro de ellos por lo menos han sido de los que comentabas tú si tafa o qué tapón de jannik en sosa nikola minotic está presionando muchísimo ahí vemos la largura de jannik en sosa para no cometer la falta su desplazamiento lateral ahí lo vemos para con el timing